Mi nombre es Angelica Ramos, tengo 19 años y estoy en el énfasis de jazz. El jazz es uno de los estilos de baile con más libertad, tanto emocional como corporal, como completa, en el sentido de que se puso a música de todo tipo, ya sea de los tiempos de antes, tipo música jazz, tipo música comercial de los tiempos de ahora. Una de las características de la técnica de jazz es que los pies pueden ir en paralelo, los giros también, no necesariamente tiene que ser como en el ballet, que todo tiene que ser rotado, con las piernas abiertas, los giros abiertos. Esta es una de las características que uno ve cuando ve al bailarín y ve que todos los pasos lo hace prácticamente cerrados, uno se da cuenta de una vez que el género es técnica de jazz. La danza jazz concretamente no tiene una técnica exacta, pero utiliza elementos técnicos que varían en ellos, que son el ballet, la danza contemporánea, sin dejar su propia esencia, la propia esencia de la técnica de jazz. Es la movilidad del torso, no necesariamente tiene que estar rígido como en ballet o en contemporáneo en algún momento. Esa movilidad, ese desplazamiento relajadamente. Lo bueno de esta técnica es que es un género de baile muy movido y muy alegre, la mayoría de las veces. Así que, ¿por qué estudio este énfasis? Me encanta bailar, este énfasis me hace bailar como me gusta, expresando sentimientos, sonriendo y haciendo lo que me gusta. Los otros tipos de género de énfasis no me llenan como me llenan jazz, que puedo bailarlo con todo tipo de música.